Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Zasphardose Wildlife. En el video de hoy estamos otra vez aquí en nuestro zoo, viaje por el trópico. En el video pasado hicimos este hábitat de gorila occidental de la llanura y de potamóquero rojo. Ahora lo ven sin agua porque para hacer este hábitat la quité para que luego la vuelva a poner, obviamente. Pero quedó muy bien, como pueden ver. Los estímulos los adapté para que quedaran justamente bien. Todo se ve muy bien con el agua, youtubers. Y en el video de hoy vamos a hacer hábitat de capibara junto con mono capuchino, youtubers. Así que en el video de hoy vamos a hacer hábitat de capibara y de mono capuchino. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya que vieron las tomas épicas youtubers, les quiero pedir que se suscriban y que le den like para otro próximo video y que quede aún mejor que este. Suscríbete y dale like. Adiós.